Ha dicho que quiere mucho a Luis Fonsi, que es una persona extraordinaria, que es un tío con lo que puedes hablar de verdad y tal. Luego le bloqueas en la voz y que le den por sano. Súper bloqueo, Pablo, que es peor. Súper bloqueo. No, pero eso fue un error. Yo a mí nunca quise bloquearle. Me tropecé. ¿Te importa que lo veamos despacio? Venga, sorpréndeme. Vamos a ver el momento de la voz. No, pero fue de verdad que no iba queriendo. El plano principal y luego otro plano, que siempre hay una cámara grabando, el otro plano, ¿vale? Lo digo porque el público le voy a pedir una cosa. Que valoren, ¿no? Sí, sí. Vamos a verlo. Bueno, por favor, vente conmigo y no escuches a estos dos, que todo es mentira. Que lo mismo no tienen nada que decir. No, lo van a tener que decir porque siempre tienen algo que decir, ¿sabes? No, 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 no. No, súper bloqueo, súper bloqueo. No, no, yo no le he dado. Bueno, algo le diste. No, yo no le he dado, te juro que no. Le has bloqueado. Qué poca vergüenza. No, me muera que no le he dado. Lo van a tener que decir porque siempre tienen algo que decir, ¿sabes? No, 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 no. ¡Mentira! ¡No, no,czę! Hice así y de repente fue, no, de verdad me dio pena. Porque a mí no le querías better. Sinceramente, no sé en un juicio, ¿cómo saldrías? Culpabilísima, pero a ver, evidentemente le di, ¿vale? Porque está claro. y ahí... Con el dedito. El dedao. Pero yo no le di, de verdad. O sea, yo estaba tan emocionada. Entonces, me apoyé en la mesa y de repente fue como, mierda. Y yo, no, 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 no. Y todo el rato era, no, no, no. ¿Por qué? La verdad es que tu voz es súper convincente si no fuese porque... Pero que miras que me apoyo. Es que hago así. Eres bastante competitiva. No te apoyas. El dedito va para... Me hace dudar. Pero ya tú, conociéndome un poco, ¿tú crees que si yo le bloqueo no le doy su gran momento de gloria al bloqueo? No cuando hable yo, cuando hable él que es más humillante. No quiero opinar de esto. Mejor lo vamos a someter a votación popular. Vale. Entonces, le hemos dado a cada persona del público unos light sticks de concierto, una barra luminosa. Tenéis verdes y tenéis rosas. Voy a contar hasta tres. Vamos a apagar las luces para que sea completamente anónimo. Y entonces, quien crea que Malú es inocente, que levante el verde, y quien crea que Malú lo hizo a propósito, disimulando muy bien y todo lo demás... Ellos me creen, yo lo sé. ...que levante el rosa. Una, dos y tres. ¿Has quitado el norbie, eh? Me creen... ¡Eh, bueno! Me creen 70... ¡El 70%! ¡El 60%! ¡El Julio ahora tú!